Página 1. Entendiendo la estupidez de James F. Weyes. Un análisis de la selección antinatural de creencias y comportamiento en instituciones y organización. 0.0. Prefacio. Cada vez que tenía la oportunidad de decirle a alguien que estaba escribiendo un libro sobre la estupidez, la reacción era invariablemente la misma, una sonrisa retrasada rematada por una risa ligeramente nerviosa. Esto proporcionó una confirmación casi diaria de que estaba lidiando con un tema tabú. Hay algo vergonzoso en la estupidez, y mencionarlo delante de gente educada de una manera inofensiva se consideraba comúnmente como una forma incómoda de desahogo cómico. Más allá de eso, a menudo había una expresión de divertido interés de que un tema tan subido de tono mereciera una atención seria. Originalmente, no se suponía que la atención fuera tan seria. El libro debía ser ligero y jocoso. Tomó un tono más serio cuando me di cuenta de lo increíblemente importante que es la estupidez. Puede ser divertido ciertamente es interesante pero está muy en duda si podemos darnos el lujo de continuar complaciéndonos con nuestras formas tradicionales de torpeza. La estupidez es simplemente demasiado importante para ser descartada como una fuente tragicómica de humor. Ante todo, este es un libro sobre personas, y pretende decir algo profundo sobre lo que significa ser humano. Casi todos los que me conocen estaban implícitamente, si no demasiado diplomáticamente, agradecidos por el hecho de que estaba asumiendo la tarea de explicar la estupidez al mundo alfabetizado. ¿Quién mejor calificado que yo, un experto experimentado en el tema? En asuntos personales, académicos y comerciales, la estupidez ha acosado mis mejores esfuerzos durante años. No tiene sentido negar lo obvio, tengo un interés profundo y permanente en el tema. Durante la redacción de este libro me han perseguido casi a diario los recuerdos vívidos de mis fracasos más estúpidos. Una y otra vez he repetido mis errores más graves. Ninguna de estas experiencias personales aparece en las siguientes páginas, ni siquiera en un sitio web. Todos los ejemplos presentados se extraen del registro público impersonal. Sin embargo, mi motivación era intensamente personal. Si este libro puede ayudar a salvar a alguien de la desconcertante confusión que he sufrido al tratar de dar algún sentido a lo que la gente dice y hace, entonces el esfuerzo de escribirlo no habrá sido en vano. Mis conclusiones de que no sólo las cosas no tienen sentido, sino que realmente no se debe esperar que lo tengan, pueden ser incorrectas, pero me siento obligado a ofrecer estos comentarios con la esperanza de que al menos generen un interés serio en unir las ciencias y las humanidades. Tenga en cuenta que el enfoque del libro no está en los elementos individuales discutidos, el esquema, la paradoja neurótica, el sistema de retroalimentación positiva, etc., sino en la forma en que funcionan para producir un todo disfuncional. A este respecto, presumo haber unificado la psicología al mostrar cómo se relacionan entre sí los diversos campos de la percepción, la cognición, el aprendizaje, etc. En cuanto a la estructura del libro, sólo se necesitan algunos comentarios de pasada. El capítulo 1 es una descripción general, con las dimensiones básicas establecidas y los argumentos básicos, que se desarrollan en los siguientes capítulos, presentados para una consideración inicial. Si el capítulo 1 salta un poco de un punto al siguiente, el capítulo 2 está cargado de material de relleno que debería ayudar a aclarar mi caso. Tal vez debería haberse llamado definiciones y calificaciones, ya que en realidad es una colección de muchas ideas y observaciones que simplemente deben presentarse como una cuestión de sentar las bases para los argumentos que siguen. El capítulo 3 tiene muy poco que ver directamente con la estupidez, es una presentación del esquema como un mecanismo psíquico funcional. Este material se presenta porque hay que entender cómo el esquema nos ayuda a adaptarnos para apreciar cómo contribuye a la mala adaptación, que es el tema del capítulo 4. El capítulo 5 es una consideración de la estupidez en un contexto cultural. Los capítulos B, B y B y B y tratan de la estupidez pasada, presente y futura respectivamente. Aunque los comentarios y las conclusiones que aquí se presentan son en gran parte míos, tengo una deuda de gratitud con varias personas que me ayudaron en el camino. Un agradecimiento especial a C. O. Ingámez, un voluntario del Cuerpo de Paz en Jamaica, por su fiel y apasionada correspondencia sobre la estupidez durante las primeras etapas del desarrollo de este libro. Proporcionó un esquema que, aunque superado, me ayudó a apreciar el enfoque multifacético necesario para hacer un libro. También se extiende la gratitud al señor. William H. Mneil, historiador y autor. Es una de esas razas raras en el establecimiento que es lo suficientemente seguro de sí mismos como para apreciar las ideas poco convencionales. Sus sugerencias de que, en general, me pongo en forma no siempre fueron escuchadas, pero hicieron que mi actitud hacia la tarea que tenía entre manos serenara. Finalmente, se ofrece una respetuosa gratitud a los bibliotecarios de recursos en Greenport, Nueva York y en Olita y Park en Fort Lauderdale, Florida. Durante un periodo prolongado de tiempo, jugamos una versión de la vida real de Trivial Pursuit. Yo era trivial persiguieron, invariablemente con resultados completos y satisfactorios. Se dice muy poco bien en el mundo, así que se diga de ellos, fueron útiles, fueron profesionales y se preocuparon. JFW Orient, Nueva York, Octubre de 1986 0.1 Epílogo En el gran orden cósmico de un universo determinista, no puede haber estupidez para un conductista. El comportamiento es simplemente, o complejamente, causado, y la corrupción del proceso de aprendizaje y las limitaciones en la capacidad de adaptación de un sistema vivo son inherentes al proceso de la vida. Los sistemas orgánicos pueden ser desadaptativos y fallar, pero debido a las restricciones autoimpuestas de la ciencia, se considera impropio interpretar tales condiciones y eventos debilitantes en términos de libre elección. Por otro lado, dentro del microcosmos de cada grupo cultural particular, el complejo de lenguaje percepción autoengañoso, el compromiso social con las normas y la presión hacia el pensamiento de grupo pueden contribuir a través de la paradoja neurótica a establecer un sistema de retroalimentación positiva que lleva un patrón de aprendizaje hasta el exceso contraproducente. Contrariamente al dogma darwiniano prevaleciente, este mecanismo de aprendizaje normal puede hacer que el comportamiento humano sea desadaptativo, con diferentes grupos de personas e individuos compitiendo y muriendo para mostrar su propia forma particular del fenómeno general que llamamos estupidez. El comportamiento resultante se denomina propiamente estúpido cuando se interpreta con justicia que falla de acuerdo con y debido a los fines, propósitos, y o medios, métodos y moralidad, del grupo de referencia. Por lo tanto, no todos los fracasos son estúpidos, sólo aquellos que traicionan un compromiso de compromiso con la precisión perceptiva y la integridad social yendo a un extremo innecesario. Como principio general de la vida cultural, la estupidez es una expresión de nuestra disposición inherente a juzgar específicamente, la estupidez indica una evaluación negativa moldeada subjetivamente de un comportamiento predeterminado. La estupidez es tan común porque las personas interpretan su comportamiento de manera característica favorablemente, incluso si eventualmente conduce inevitablemente al fracaso. Esta es la lección abrumadora de los fracasos humanos del pasado, que las interpretaciones erróneas a corto plazo y autoengañosas de los eventos pueden inducir la desaparición a largo plazo. Estamos en deuda con aquellos que fracasaron tan estúpidamente en el pasado, porque sus errores nos permiten comprender lo que estamos haciendo en el presente. Más importante aún, estamos obligados a reconocer que nuestras acciones darán forma al futuro. Una comprensión de cómo la estupidez afecta el comportamiento humano podría hacernos mejores personas o al menos más exitosos en ser quienes somos y lo que somos. Esta comprensión nos impone la carga moral de ser responsables no sólo de nosotros mismos, sino también de aquellas pobres almas que pagarán el precio de nuestro próximo estúpido fracaso y el próximo. Y el próximo. Página 4 Página 5